hola bienvenidos a Zalandy Tips hoy les voy a hablar de mis favoritos de skin care del 2022 entre ellos tenemos principal de primero tenemos este aceite esencial que es castor hoy de la marca de la cruz olive oil de la marca de la cruz también mascarilla de menta de esta la marca sea cosmetic de una marca es un mail de ser un este de este ser un lo usado bastante este de ser a ver de tónico estrizando este de pixi me lo probé nuevo y me gustó bastante de crema este de la marca murad la marca dos nivea tengo este tengo dos de nivea y tengo esta sellante tengo esta de maven beauty esta también la tengo de aloe oil en sábila tengo este gel que también es muy bueno de jabón duro hay muchos skin care guru que dicen que no lo recomiendan yo particularmente si lo recomiendo miren como me han dejado la cara este con estos dos este de conchal de naca de la marca gris y la marca mexicana y este de aloe vera de la marca gris y de como protector solar lo recomiendo bastante pero tengo este de merike estos serían mis en los bonitos de skin care del año 2022 esto no quiere decir que no esté abierta para el año que viene 2023 a probar otros productos pero en 2022 esos fueron los que utilicé y me resultaron bastante ya estoy emocionada para probar los del año 2023 espero que les guste este salón de tips y nos vemos la próxima bye bye